El número 1 Tenemos el número 1 Va a tener un pie Personajes contrapuestos Ah, ahí sí Flash, Quicksilver y Dash Ah, ah Flash, Flash Quicksilver Elíjale 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 ¡Vamos! 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 Y se lo damos en 3, 2, 1 ¡Quien pa! Me voy a confundir las emociones Y no me vas a ganar y mostrar sus improvisaciones Yo te gano en todas las ocasiones Yo no soy Flash, pero Flash habrá Cuando tomen para campeones Oye, loco, estoy haciendo no hay Flash Lo que dices tú, no hay suficiente Flash Para alumbrar esta luz Lo cual la firme, yo soy Quicksilver y Flash serías tú La velocidad del sonido no es nada contra la luz Contra la luz, eso es lo que tú hablas Claro que eres Quicksilver Porque te escondes en la tabla Hermano, no haces un hit Y si fuera cuatro fantásticos llamas Vengan a mí Tú eres Flash, tienes nombre en el compás Tú tienes tu nombre, yo hago freestyle Yo doy rimas que tú nunca das Es que tú tienes tu nombre Y tu nombre no más Como yo no sé lo que dices tú voy A la firme yo sé de dónde vine Y saber de dónde estoy Oye, ¿te sientes Flash el día de hoy? Si leíste el cómic Yo soy tu final point Final point? Ese es muy sencillo Tú andas muy rojo pero ganas de amarillo La carrera no es así Maldito animal El periódico de ayer La noticia hoy te dará Te dará Ese héroe no te salvará ¿Sabes quién? Ganará Cano de ronda pasará Él es Flash Él tiene la velocidad Nadie más rápida Que tus flacas borrando los chats Yo no entiendo lo que dices pana No entiendo que dices pana Chas y corres todititas las semanas Yo soy Flash mi pana Y si el periódico fue de ayer Retrocedo el tiempo Para que sea el de mañana Última Rebuscada esa trabada Así que hermano no sirve para nada La cosa nunca te reclama Y si yo soy Dash Inveci no te metas con mi hermana ¡Tiempo! El tercer es Dash Pero no le está súper rica ¡Murad! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pase señores! ¡Jajaja! ¡Venemos a señores!